¡Hola chicos! Hoy vamos a cantar la canción de Nariz, Naricita. ¿Dónde tenemos nuestra nariz? ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! Esta es mi nariz. ¿Dónde está la tuya? Canta conmigo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Nariz? Naricita. Esta nariz que huele a regaliz. Esta nariz que huele a regaliz. Si parece un camión, será un narizón. Si parece un camión, será un narizón. Si parece un pimiento, será un nariciento. Si parece un pimiento, será un nariciento. Como una bicicleta, será una nariceta. Como una bicicleta, será una nariceta. Si parece un piano, será un nariciano. Si parece un piano, será un nariciano. Pero si es chiquitita y parece una ratita, seguro que es la tuya. ¡Naricita! ¡Bien!